buenos días mi hermano bueno para explicarle cómo va la corredita qué posición va bueno ahí está nuevo allá ahí tiene la flechita para hacia donde ir al motor el motor gira siempre hacia el lado derecho motor da vuelta hacia allá ahí tiene la flechita puesta la correa y ahí tiene punto con punto ese es el punto como se le ve este que está aquí pequeñito y este que está aquí ese es el punto de este carro este con este con cuerda completico bueno ahí tiene puesto ya el tensor y la pole de abajo este es el tensor y este es un seguro que lleva cuando viene nuevo trae este seguro cuando lo saca atesa la correa cuando saca este seguro la correa atesa de una vez atesa porque lleva dentro un resorte bueno de esta manera aquí abajo le puede meter una llave l y la afloja lo recoge otra vez con una llave l lo recoge otra vez bueno y abajo lleva una caída dentro en la parte de atrás lleva una caída como un alambrito esto lleva una caída también una caída en un canalcito ahí abajo lleva punto con punto abajo lo ve punto con punto y usa cuñero lo bueno que usa cuñero como afluja el tornillo ese del lampe de la polea como lo afluja más fácil allá atrás lleva una platinita le saco ese tornillo que le falta ahí y lo tranco con punto destornillador lo tranco ahí ahí lo tranco con punto destornillador y le afluja el tornillo igualito también para apretarlo ahí mismo lo tranco y lo torqueamos también ahí el tornillo ahí le meto yo como máximo unas 70 libras le meto el tornillo ese ahí bueno ahora se lo mostramos cuando lo prenda bueno ya estamos ahí listo ya falta bajo lo que es la polea lo que es el dampe lo que es la volanta como le dicen otros como entra esta base aquí aquí lleva unos tornillos porque si no no me entra la base nunca los tornillos entran aquí en el chasis aquí lleva unos huequitos que entran aquí tiene que ponerlo al nivel el motor poner el gato abajo sostenerlo con un gato abajo y ponerlo a la media exacta para que el tornillo pueda entrar parejito en el motor aquí está el otro veis tiene un hueco aquí en la carrocería y lo metemos aquí también en su canal donde va y entra perfecto ahí lo llevamos a tope eso es lo bueno que nunca ha rotado original nuevo que nunca lo hayan desarmado creo que tiene son casi los 80 mil kilómetros tiene ya la correa ya estaba tostada ya lo que le pongamos la base se apriete bien la base lo que es el soporte se le puede poner la volanta se tranca por debajo y se torquea bien entonces un ratito le damos a prender y estamos listos bueno ya estamos listos ya vamos a darle aquí a prender vamos que resete tres veces el switch que lo abre y lo cierra tres veces listo? si dale a prender prendo? si bueno ahí está perfecto 100% eso no se siente prendido bueno mi hermano denle al like si le gusto específico esto no lo es como si se 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 se